¡Suscríbete al canal! Espero que no se ofendan, se lo compuse a un amigo Se llama Crescencio y Arte, en ese lugar nacido Checho es un hombre valiente, también muy enamorado Muchas muchachas bonitas, el Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno, se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno, hasta compadre lo han hecho Porque saben que en Crescencio, siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos, que le fue linchueco a Chencho En su Cheyenne del año Y con los vidrios ahumados Él trae su cuerno de chivo, con su cartucho cortado También su Super del Once, él nunca está desarmado Tiene bastante ganado, y dinero y a montón Tiene pacto con el diablo, dicen que en esa región Los enemigos de Chencho, se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho, ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho, al carro las va a subir Si le ponen resistencia, de nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se les ya han de ver A las pruebas se remiten, si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito, si lo quieren conocer En el cielo hay alegría Porque ha llegado un gran cantante Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido, Chalino Sánchez México entero te llora, también te extraña Estados Unidos Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá sus corridos Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres Un gallo muy fino Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compa Chalino De Sinaloa se fueron Don Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte Nadie se convence Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Fuiste gran compositor Y las mujeres Siempre te admiraban Porque les hacías canciones Y les has dejado Su alma enamorada Ay les dejo un gran recuerdo A mi esposa y mis hijos Que fueron primero Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Ya lo ves y ha aguantado a los machos Y mi amargo dolor me lo cayó O sea y mi amargo dolor me lo cayó A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana, Mexicali y Chudahual Con todo calma le venimos a cantar Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Vallaguato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Durante hermoso tierra de los alacranes Colón y Hidalgo nunca te podré olvidar A Zacatecas, Potosí y Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar Allí en Jalisco me pasé en Guadalajara Y a santugarme a su linda catedral A Totonilco y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su Virgen de San Juan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorcito En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Mando un saludo al estado de Chihuahua Mando un saludo al estado de Chihuahua En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Música Antes de ser entregado Mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto Cuando iban a transmitir Presiento que en este viaje Los tres vamos a morir Música Escuche usted mi teniente También usted capitán Las armas con que me asusta De nada le servirán Porque no pienso entregarme Y el avión voy a estrellar Música Donde prefiere morir Escoja usted capitán Si arriba de aquella loma O en el cuartel general Así lo dijo el piloto Cuando llegan a llegar Música Le contesto el capitán Si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma Que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba Y así lo quiso el destino Música Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Música Música En una avioneta blanca Salieron de Culiacán Padiraguato era el sitio Donde lo iban a entregar Los estaban esperando En el cuartel general Música Antes de ser entregado Mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto Así lo dijo el piloto Cuando iban a transmitir Presiento que en este viaje Los tres vamos a morir Música Escuche usted mi teniente También usted capitán Las armas con que me asusta De nada le servirán Porque no pienso entregarme Y el avión voy a estrellar Música Donde prefiere morir Escoja usted capitán Si arriba de aquella loma O en el cuartel general O en el cuartel general Así lo dijo el piloto Cuando llegan a llegar Música Le contestó el capitán Si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma Que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba Y así lo quiso el destino Música Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Música Me andan siguiendo los verdes Por el negocio que tengo Pero eso a mi no me importa Ya yo nada le debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra Yo la siembro Música No se metan a la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida de mis plantillos Además andan armados Con puros cuernos de chivo Música Música Me gusta la vida Recia Así, así, así Soy Es herencia de mi padre Que todos vines Me enseñó Que sobran billetes verdes También viejas Te amo a montón Música Me gusta darle al perico Es muy bonito este ambiente Porque andas en estos jalón Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi blanca nieve Música Música A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos juguetitos Para lloverles balazos Música No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mi no van a agarrarme Ni menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas Música A mis estados de mi tierra mexicano A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana, Mexicales y Ciudad Juárez Con todo el alma le venimos a cantar Música Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Bailaguato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Música Surango hermoso, tierra de los alacranes Colonia y Hidalgo nunca te puede olvidar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar Música 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 Allí en Jalisco me pasé en Guadalajara Y a santizarme a su linda catedral A Totonilco y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su Virgen de San Juan Música Tengo un amorecito En un pueblito que se llama La Piedad Música Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Música En un avioneta blanca Salieron de Culiacán Padiraguato era el sitio Donde lo iban a entregar Los estaban esperando En el cuartel general Música Antes de ser entregado Mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto Cuando iban a transmitir Presiento que en este viaje Los tres vamos a morir Música Escuche usted mi teniente También usted capitán Las armas con que me asusta De nada le servirán Porque no pienso entregarme Y el avión voy a estrellar Música Donde prefiere morir Donde prefiere morir Escoja usted capitán Si arriba de aquella loma O en el cuartel general Así lo dijo el piloto Así lo dijo el piloto Cuando ya iban a llegar Música Le contestó el capitán Si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma Que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba Y así lo quiso el destino Música Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Música Mil novecientos noventa Que fecha tan recordada Música Un veintisiete de enero Cuando menos lo esperaba Lo paró la federal Sin darle tiempo 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 Y a los narcos No sabían El negocio Que él tenía Música Que hacía como cinco años Ellos así le decían Por medio de unas llamadas Lo agarraron ese día Música En una bronco fagiada Música Pedro López se paseaba Música Cuando agentes federales Le marcaron la parada Lo llevaron prisionero Ese día en la madrugada Música Está cumpliendo condena En la cárcel del condado En la cárcel del condado Música Sus familiares y amigos Con ansia están esperando El tiempo de su salida Para poder saludarlo Música Música Le gusta jalar la banda Por todita la región Música Un buen conjunto norteño Pa' alegrar su corazón Pa' alegrar su corazón Me gusta tratar amigos Que le sobre el corazón Música Vuela y vuela palomita Música Y no dejes de volar Música Manda avisar a la palma Y a todito Culiacán El estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar Música 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 A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A Michoana, Mexicales y Ciudad Juárez Con todo el alma le venimos a cantar Música Música Allá en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Bailaguato y Mazatlán Música Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Música Música Durango, Hermoso, Tierra de los Alacranes Colón y Hidalgo nunca te podré olvidar A Zacatecas, Potosí y Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar Música 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 Allí en Jalisco me pasé en Guadalajara Y a santizarme a su linda catedral A Totonito y sus altos de Jalisco Música Tan orgulloso de su virgen de San Juan Música De mi Chihuacán yo no tengo ni que hablar Música Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Música Soy mi Chihuacano y allí tengo un amorecito En un pueblito que se llama La Piedad Música Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Música Música En una avioneta blanca Salieron de Culiacán Salieron de Culiacán Madiraguato era el sitio Donde lo iban a entregar Los estaban esperando En el cuartel general Música Antes de ser entregado Mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto Así lo dijo el piloto Cuando iban a transmitir Me siento que en este viaje Los tres vamos a morir Música Escuche usted mi teniente También usted capitán Las armas con que me asusta De nada le servirán Porque no pienso entregarme Y el avión voy a estrellar Música Música Donde prefiere morir Escoja usted capitán Escoja usted capitán Si arriba de aquella loma O en el cuartel general Así lo dijo el piloto Cuando llegan a llegar Música Le contesto el capitán Música Si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma Que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba Y así lo quiso el destino Música Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Música 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 En el cielo hay alegría Porque ha llegado Un gran cantante Música Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Chalino Sánchez Música México entero te llora También te extraña También te extraña También te extraña Estados Unidos Música Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá Sus corridos Música Música Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres Un gallo muy fino Música Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compa Chalino Música Música De Sinaloa Se fueron Con Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Música Música Ahora se encuentra De luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Música 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 Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte nadie se convence Música Música Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Música Música Fuiste gran compositor Y las mujeres Siempre te admiraban Música Música Porque les hacías canciones Y les has dejado Su alma enamorada Música 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 Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Música Música Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Música 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 Beba copito señores Les traigo yo este corrido Música Música Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencio y Arte En ese lugar nacido Música Música Checho es un hombre valiente También muy enamorado Música Música Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno Se los pasa sin cuidado Música Música Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Música Música Porque saben que en Crescencio Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Que le fueron en Chueco a Chencho Música Música El suche llene del año Música Música Y con los vidrios ahumados Música Música El trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado Música También su super del once El nunca anda desarmado Música Música Tiene bastante ganado Y dinero y a montón Música 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 Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Música 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 Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Música Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia Que nada les va a servir Música Música Tiene mas de cincuenta años Música Música Y no se les se han de ver Música Música A las pruebas se remiten Si es que no lo quieren creer Música Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer Música 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 A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi pijuana mexicales y chudajuales Con todo calma le venimos a cantar Música Música Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Valleaguato y Mazatlán Música Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Música 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 Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Música 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 1990, qué fecha tan recordada Un 27 de enero, cuando menos lo esperaba Lo paró la federal, sin darle tiempo de nada Y a los narcos lo sabían, el negocio que él tenía Que hacía como cinco años, ellos así le decían Por medio de unas llamadas, lo agarraron ese día En una bronco fagiada Petro López se paseaba Cuando agentes federales, le marcaron la parada Lo llevaron prisionero, ese día en la madrugada Está cumpliendo condena En la cárcel del condado Sus familiares y amigos Bonan se están esperando El tiempo de su salida Para poder saludarlo Le gusta jalar la banda Por todita la región Un buen conjunto norteño Pa' alegrar su corazón Le gusta tratar amigos Que le sobre el corazón Vuela y vuela palomita Vuela y vuela palomita Y no dejes de volar Anda a avisar a la palma Y a todito Culiacán Estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar Me andan siguiendo los verdes Por el negocio Por el negocio que tengo Pero eso a mí no me importa Si a ellos nada les debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida de mis plantillos Además andan armados Además andan armados Con puros cuernos de chivo Me gusta la vida Recia Así, así, así soy Es herencia de mi padre Retos vinel Me enseñó Que sobran billetes verdes También viejas de amonto Me gusta darle al perico Es muy bonito Es que miente Porque andas en estos jalón Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi blanca nieve A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarras Me traigo unos juguetitos Para llover Para llover Los balazos No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mi no van a agarrarme Ni menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas Música En el cielo hay alegría Porque ha llegado Un gran cantante Música Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Chalino Sánchez Música México entero te llora También te extraña También te extraña Estados Unidos Música Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá Sus corridos Música Música Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres Un gallo muy fino Música Música Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Siempre le llamaban Mi compa Chalino Música Música De Sinaloa se fueron Con Luis Pérez Con Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Música Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sin Chalino Sánchez Música 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 Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte Nadie se convence Música Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Música Música Fuiste gran compositor Y las mujeres Siempre te admiraban Música Música Porque les hacías canciones Y les has dejado Su alma enamorada Música Ay les dejo un gran recuerdo A mi esposa y mis hijos Que fueron primero Música Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Música Música Ya se fueron las nieves de enero Música Y volvieron las flores de mayo Música Ya lo ves y ha aguantado a lo macho Música Y mi amargo dolor me lo cayó Música 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 Beba copito señores Les traigo yo este corrido Música Espero que no se ofendan Música Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencio y Arte En ese lugar nacido Música Checho es un hombre valiente También muy enamorado También muy enamorado Música Música Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno Se los pasa sin cuidado Música Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Música Porque saben que Crescencio Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Pobre de aquellos amigos Que les fue linchueco a chencho Música Música El suche llene del año Música Y con los vidrios ahumados Música El trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su súper del once Él nunca está desarmado Música Tiene bastante ganado Y dinero de amontón Música Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Música Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Ninguna quiere salir Música Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Música Tiene más de cincuenta años Música Y no se les ya han de ver Música A las cuevas se remiten Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patopito Si lo quieren conocer Música 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 En el cielo hay alegría Porque ha llegado Porque ha llegado Un gran cantante Música Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Chalino Chalino Sánchez Música Música México entero te llora También te extraña Estados Unidos Música Porque a los hombres valientes Ahora 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 ¿Quién compondrá sus corridos? Música Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres Un gallo muy fino Música 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 Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compad Chalino Música 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 Ahora Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Música Música Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte nadie se convence Música Música Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Música Música Fuiste gran compositor Y las mujeres Siempre te admiraban Música Música Porque les hacías canciones Y les has dejado Su alma enamorada Música Música Ay les dejo un gran recuerdo A mi esposa Y mis hijos Que fueron primero Música Música Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Música Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Ya lo besé a pantalba lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!